¿Qué es lo que nos va a encontrar? Porque hace a la recuperación del poder de compra del docente, hace a la recuperación del mercado interno, del consumo y además para lo que tiene que ver con la recuperación de la economía y el mercado interno, que venimos viendo signos muy consolidados mesames, la inversión pública, Nación, Provincia, Municipios de la mano. Estamos representando más de un punto del Producto Bruto Interno de la Argentina, del Estado Nacional, las provincias y los municipios generando empleo, pero además generando movimiento en la economía con obra. Porque la clase media trabajadora argentina es el motor de la economía y cuando el mercado interno se mueve, la economía argentina crece y recuperar ese motor es sin duda volver a poner de pie a Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!